Continuamos en su programa Aroma a Negocios. Hoy hablando acerca de las organizaciones no lucrativas. Elisa, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de verte. Gracias, pues el día de hoy tenemos un tema que se me hace a mí muy apasionante, no un poquito, muy apasionante, y abarca todos los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, y pues es marketing social. ¡Qué bien! El marketing social ha estado de auge, como estabas mencionando anteriormente, y ahora con esto de la pandemia, aquí ya nos tiene a todos hasta el tope, como que diferentes causas comenzaron o a surgir o a tener más fuerza, y está conocido también como el tercer sector, y pues en las últimas décadas ha ido en aumento. Pero, ¿qué es el marketing social, Thais? Fíjate que está muy relacionado a lo que es el marketing comercial. Tiene los mismos fundamentos, pero hay un punto donde el interés primordial es cambiar la mente del consumidor para un propósito social y un bienestar en la comunidad. Ya no estamos hablando de obtener beneficios, obtener lucro, obtener posicionamiento de productos, sino estamos hablando de que haya beneficios en la sociedad, que ese cambio de hábitos y el cambio de percepciones se dé para beneficiar a la sociedad. Claro, es como ese cambio con causa, ¿no? No nada más quedarse en vender, vender, vender. Exacto. Y pues, el marketing social, ¿qué es lo que hace? Incentiva el user-generated content. ¿Qué quiere decir esto? Que empodera al usuario. Ahora tú, cuando vas a comprar, no sé, un té, ¿qué haces? Pues le tomas fotos, pones el hashtag aquí en, no sé, en el EDEN o qué sé yo, tú pones ahí el nombre en donde estás y esto crea que las marcas se vayan posicionando de una forma orgánica y de esto se han aprovechado muchas ONGs, muchas organizaciones no gubernamentales e instituciones también sin fines de lucro para irse posicionando. Pues ahora los usuarios son, ¿no? Si yo me compré una playera de Greenpeace, pues me voy a tomar una selfie, aquí limpiando, no sé, el río, apoyando Greenpeace y cosas así. Y precisamente, en ese sentido, otro aspecto importante del marketing social es que lanza concursos en redes sociales. Y ese tipo de concursos es también para beneficiar a la sociedad, para beneficiar el ambiente, utilizando ese hashtag en la acción, lo que estamos haciendo, aquí limpiando, aquí trabajando, aquí ayudando, aquí sirviendo. Entonces, el marketing social es eso, mostrar. Y que nos tiene etiquetando a todos nuestros amigos, ¿no? Ahí en Instagram, en Facebook, los típicos giveaways. Y a la gente le gusta, a la gente le gusta participar, ver las fotos, compartir. Y qué bueno que contagiarnos de esto sea más que mostrarnos. Hace momentos decíamos, no es solamente figurar, sino es realmente querer hacer un cambio para beneficiar a la sociedad. Claro. Y bueno, comienza con acciones tan mínimas como la Cruz Roja, ¿no? Cuando te da los stickers, cuando colaboras con ellos. Igual conmemora los días mundiales internacionales. Esto es algo muy importante. Si te vas a subir al barco del marketing social, asegúrate de subirte bien, de estar bien informado el día de la tierra, el día contra el cáncer de mama. Hay N días internacionales de los cuales tú puedes aprovechar y también generar conciencia. Y también el marketing social tiene un trabajo interesante que es la parte de la evaluación y el control. Tener un seguimiento en cuanto a los hashtags, tener un seguimiento en cuanto al número de seguidores, tener un seguimiento en cuanto a la tendencia, cómo está la tendencia. Y que esto sirva para aquellas organizaciones que trabajan sin fines de lucro, que nosotros podamos tener un marketing también enfocado a ellos. ¿Cómo nos ve la sociedad? ¿Qué es lo que quiere la sociedad de ellos? Claro que sí. Y pues, como tú dices, va de la mano. Es muy similar al marketing convencional, al marketing convencional digital. El comercial. Pero está algo con un propósito, ¿no? Entonces, las campañas interactivas del marketing social son aquellas que te hacen, no sé, encuestas de opinión, que te hacen hacer retos, challenges, ¿no? De que ahora hubo uno muy padre que tomaban una foto en X lugar donde había basura y la siguiente foto era todo bien recogidito. Y como que se hizo tendencia. Entonces, esas campañas interactivas te suben followers, te suben esa fidelización de tu marca. Y también me gusta que podemos aliarnos. Es decir, podemos trabajar con un marketing comercial y al mismo tiempo podemos trabajar con una ONG. ¿Qué va a resultar de esto? Vamos a obtener ganancia y al mismo tiempo vamos a lograr posicionar esa ONG en la sociedad. La idea es que nosotros trabajemos en equipo y podamos crecer como sociedad. No todo es dinero. Queremos trabajar también para hacer un mundo mejor, un planeta más amigable. No todo es dinero, pero todos podemos salir beneficiados. Entonces, y finalmente una ramita, por así decirlo, que puede entrar dentro del marketing social está el green marketing. ¿Qué es esto? Uno pensaba que es algo de moda. Nosotros los milenials quizás creemos que se nos ocurrió, pero no. Fue alrededor de los 1980 que surgió este término y que ahora está despuntando. Que es eso simplemente que tu marketing sea sustentable. Que uses empaques, que seas coherente. Que si yo soy socialmente responsable, soy coherente en todo lo que hago. Y nos quedamos con que. Nos quedamos con el ejemplo de una mujer llamada Tabita que tuvo una vida con un excelente testimonio y era servir a los demás sin esperar nada a cambio. Hechos capítulo 9 versículo 36 dice, había entonces en Hoppe una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es bueno que nosotros hoy podamos reflexionar como administradores, gerentes, contadores o cualquier profesión que usted tenga. Que podamos desde nuestro corazón trabajar para servir, haciendo un marketing social, haciendo un voluntariado en nuestro trabajo. Que podamos servir con nuestras actitudes, nuestro conocimiento y con lo que tengamos a la mano para hacer una mejor sociedad. Y recordemos que somos muy bendecidos, Dios nos llena de bendiciones y Él quiere que seamos ese vehículo de bendición hacia los demás. Quédense en el siguiente segmento, seguiremos hablando de las instituciones sin fines de lucro. Esto es Aroma a Negocios.